Quiero presentarles el primer vídeo corto que va a iniciar una nueva sección en este canal, en donde aclaro algunas interrogantes que ustedes me hacen a través de sus comentarios. Una de las preguntas elegidas fue, ¿es lo mismo el diente de león y la chicoria? El diente de león además de llamarse así, se le conoce con el nombre de la chicoria amarga, y a veces esto trae confusión, ya que una planta es la chicoria amarga y la otra es la chicoria común sin el amarga. Además, como pueden ver en las imágenes, en el caso del diente de león o a chicoria amarga, sus flores de color amarillo, mientras que la chicoria común, el color de su flor es azul. Les invito a que vean el vídeo que tengo sobre esta planta. Si les gusta esta nueva sección, pueden dejarme algún comentario y no olviden regalarme un me gusta.